Actualmente estamos pasando una temporada de ausencia de lluvias. Esta temporada de ausencia de lluvias genera un estiaje en los ríos, es decir, disminución de los caudales de los mismos. Además, esta ausencia de lluvias viene de la mano con altas temperaturas, temperaturas extremas que llegan hasta los 27 grados centígrados en horarios de las 2 o 3 de la tarde y también temperaturas extremas mínimas que en horarios de las 6 a las 7 de la mañana llegan hasta los 5 grados centígrados. Esto también causa, o esta época seca, también causa que exista un favorecimiento para la expansión de incendios forestales, por lo cual también se insta a la ciudadanía y ETAPA está haciendo la campaña de no más incendios forestales para que la ciudadanía genere conciencia y respete nuestro ecosistema, sobre todo nuestras áreas de recarga, debido a que de propagarse un incendio en las zonas de montaña se generan daños irreversibles que también generan un impacto sobre el agua que abastece a la ciudad. Esta época seca en realidad está siendo también influenciada por el calentamiento superficial del océano Pacífico, el cual para los meses de noviembre y diciembre va a desembocar en un fenómeno del niño. Entonces, esta influencia posiblemente haga que el estiaje, la ausencia de lluvias y las altas temperaturas estén presentes por todo el mes de septiembre y lleguen hasta el mes de octubre. Todo estiaje de llegar a un extremo genera problemas en el abastecimiento de agua, sin embargo, en ETAPA desde ya estamos tomando medidas preventivas, las cuales parten desde una concientización a la ciudadanía para el ahorro del agua y un consumo consciente, y también concientización sobre el cuidado a nuestras zonas de recarga. Al momento, nuestros ríos están siendo abastecidos por las precipitaciones en las zonas altas y medias de las cuencas y de las áreas de recarga hídrica, por lo tanto, se tiene un suministro todavía de agua potable. Igualmente, tenemos reservorios que permiten abastecer a la ciudadanía en caso de falta de agua. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que de extenderse estos días sin lluvia y de ser más agudo el estiaje, se tienen que generar ahorros sustanciales por parte de la ciudadanía para prevenir regulaciones en el suministro. Puede ser una dosificación en cuanto al uso por parte de la ciudadanía en horarios pico, por ejemplo. A la gente se recomienda en esta época, en primer lugar, un ahorro del agua, un uso consciente del agua, también un respeto a los ecosistemas, no generar incendios forestales. De igual manera, como son épocas de alta radiación solar, tener cuidado con la exposición directa al sol en horas de la tarde y mediodía y en horas de la mañana llevar el abrigo adecuado con fines de precautelar su sol.